¿Qué tal, cipollas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en el NBA 2K15, en este modo carrera, con Dedrick Bryan, por supuesto, como siempre. Y aquí estamos a punto de salir a la pista para jugar con estos Minnesota Timberwolves y a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va. Vamos allá, vamos allá, madre mía. A ver cómo se mueve esto. ¡Oh! ¡Uh! Ricky, que me voy por de ti. ¡Mira esto, mira esto! Eso os falta, Arby, Arby. ¡Venga! La verdad es que los movimientos son muy fluidos, ¿vale? Es la primera vez que juego. Los movimientos son muy fluidos. Mala transición defensiva, la madre que te parió. Me pegan, no dices nada. Y estoy viendo que soy bastante grande. Ahí está, ahí está. Buena selección de tiro, perfecto. Ahí estamos, vamos a chuchar un poquito aquí. La verdad es que no sé cuánto tengo de... No te dicen siquiera cuánto tienes de general ni nada. No tienen... No te dicen nada de cuándo tienes de general. Vamos a ver. Ah, forzamos aquí. Venga, flipao. A tu casa. Vale. Tiro, rebote para mí. Dámela aquí, dámela aquí. Ahí estamos. Hay que correr, chavales. Hay que correr. ¡Vamos! ¡Salta! Soy un base bastante grande, las cosas como son. 33% de tiros de campo. No está nada mal. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo que robar. No, 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 no. Lo bueno es que Ricky Rubio no va a tirar, ¿sabes? Y si tira la va a fallar. Así que sin problemas. Vale. Balón para... ¿A dónde vas? Puto loco. ¡Eh! Uf, eso es buena defensa de tiro, ¿no? ¿O qué? ¡Vámonos! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! Ahí está. Ahí estamos. Puntos al contraataque, perfecto. Vamos a ver, a recuperar un poco. Ahora la estamina la verdad es que la han cambiado. Como veis es la parte de abajo y la verdad es que se ve bastante poco. Las cosas como son. ¿Eh? ¿Permitir anotar? ¿En serio? O sea, ¿en serio permitir anotar? ¿No hay repeticiones por aquí? ¿Opciones? ¿Configuración de juego? No, no hay repetir aquí. No sé. Vamos allá. Venga, 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 venga. ¿Buen pase o qué? ¡Buen pase! Como veis el tiro, el tiro es... Para que lo veáis. ¡Eh! El tiro como veis abajo, abajo en la barrita de estamina, o sea, la de energía no, la anterior. Hay otra barrita que si... Supone que si tiras cuando la barrita está justo en el... Si tiras justo cuando la barra llega hasta el otro lado, pedir pase ignorado. ¿What? Ahí está. ¡Buen malo! ¡Oh, qué pena! Hostia, como me han quitado por la pérdida, chaval. ¿Qué me estás contando? ¡Cojo a Rubio! ¡Cojo a Rubio! Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Uff. La verdad es que se ve... Se ve muy bien y muy bonito y todo lo que quieras. Pero es complicado. Es complicado porque, no sé, hay algo que no me gusta, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Buen rebote! Mala selección de tiro. Uff. Lo estoy haciendo fatal, ¿eh? Lo estoy haciendo fatal. Vamos allá. Es que encima el jugador se mueve raro, tío. Estoy tan acostumbrado al 2K14 que ahora, a la mínima que se mueve un poco diferente, ya... Es que me tengo que acostumbrar, tío. Me tengo que acostumbrar porque me va a costar, me va a costar. Vale, vamos allá. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. ¿Eh? ¡Buen tiro! Sí, señor. Oye, buena... Buen tiro, ¿no? ¿Qué? ¿No me das nada por buen tiro? Lo que estoy viendo es que es muy fácil driblar y encima a la cámara queda muy bonito. Queda muy, muy bonito. Así que vamos a ver. Va Rubio, se quiere ir, se va, se intentó ir... Se fue. Venga, hombre. Venga. Permitir anotar. Es que... ¿Ves? Ya son cosas que no me gustan. ¡Vamos! Ahí está. ¿Buena selección de tiro? Pero rebote, ¿no? Si lo he cogido yo. Sí, y encima ese será mío. No es mío, ¿eh? Venga, hombre. No te lo crees ni tú. Estoy... Igual estoy tirándolas... Tirándomelas demasiado. Buena selección de tiro. Bueno. De lo malo, malo... Ah... De lo malo, malo, buena selección de tiro. Ah... Vale, está Andrew Wiggins también jugando con ellos. Vale, pero estoy viendo que el tema de los robos es bastante más complicado, ¿eh? Bastante más complicado que en el quince... Que en el catorce, perdón. Vamos allá. Buena defensa. Tienen que tirar. Buena defensa. Buena defensa de equipo. Ahí está. Ahí está. Es buena. Vaya truño de tiro. Vaya truño de tiro, majo. Vamos, 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 vamos. Defensa, chavales. Defensa. Metemos un poquito la mano. Pim, pam. Como que no quiera la cosa. Hay que te la robo. Hay que te la robo. ¡No! Bien aguantado. ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, basura! Joder. Si es que no se anda nada de prisa para esto, tío. Para entonces la maldita defensa ya está montada. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Buena selección de tiro. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo se nota que todavía tengo un poquito de... Un poquito de Dedrick Bryant en 2K14, eh? ¿Cómo se nota? Vale, vale. Ahí está. Ahí está. ¡Buen balón! ¡Róbalo! ¡Llégalo! ¡Ah, no llega! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, pero ya empezamos a... Empieza a moverme un poco más a gusto, ¿vale? Todavía tengo que... Tengo que acostumbrarme muchísimo al tema de los... Al tema del este. ¿Eh? ¡Es mía, es mía, es mía, es mía! Sí, señor. ¡No rebote, ay! ¡Poderoso! ¡Poderoso! Vamos a dársela a este. Ahí está. ¡Buen balón! ¡Buen balón! La tiene Budinger. Vaya truño que te acabas de... ¡Oh, pase parasitismo! ¡Madre mía! Eso sí, cuando subes, subes, eh. Va en serio, que cuando subes, subes. ¡Uf! Casi te la robo. ¡Ay, compañero! Le veo un poquito lento, pero es normal. Porque, claro, acabo de empezar. Todavía no sé ni siquiera qué general tiene mi jugador. Entonces, es normal. Es normal que al principio le cueste un poco. Vamos a quedarnos aquí. Que estoy aquí guardando muy bien a mi jugador. ¡Uf! Mira, eso me podían haber dicho. Ahí está. Pedir pase ignorado. Pues dámela. ¡Estoy debajo del aro! La madre que lo parió. Debajo del aro y no me hacen ni puto caso, chal. ¿Pero qué me estás contando? Ahí está. Vámonos, corre. ¡Qué lento eres! ¡Qué lento eres, coño! Vale. Vale, buena defensa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya robo! ¡Vaya robo! ¡Ahí está! ¡Muy malón! ¡Buena pase asistencia! ¡Madre mía! ¡Ve menos! ¡Madre mía! ¿Cómo empezamos? Robo y tapón. Robo tapón y canasta, perdón. Ahí estamos. Ahí está. ¡Buah! Me voy haciendo, me voy haciendo poco a poco, chavales. Poco a poco. ¡Uy! ¡Que te la robo otra vez! ¡Que te la robo! Ahí está. ¿Buena defensa? ¿Buena defensa? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Una vez menos. Ahí. ¡Cómo! ¡Qué máquina! A ver qué me dicen. A ver qué me dicen. Ahora fuera de aquí. Estaremos en contacto. Vale, chavales. Pues necesitábamos ¿cuánto? Una C más para poder entrar. Y hemos hecho una B menos, que es uno más. Así que perfecto, perfecto. Y si me llegan a dejar un cuarto más, me saco una plus con la chorra. Con la minga. Vamos, pero clarísimo. Casa tras el entreno. Perfecto. Vamos a ver qué nos cuentan. Supongo que ahora hablaremos con el agente. Ok, ahí está. Timberwolves have offered you a 10-day deal. ¿Por qué no a year? Porque eres un indrafted, unproven commodity. Pero ellos han visto una vez que tomas un flujo. Así que tienes exactamente 10 días. 240 freaking horas para demostrar que te pertenece. ¿Y performas? Ya tienes un agente deal de garantía para el resto de la temporada. Pero ambos vivos a vivir una día. ¿Qué? No, no. You got a shot at being last in a long line of might events. I'm probably out on the street, too. Living in this rat hole. Oh, look. Rat hole? This is all I can afford because you didn't get me drafted. Let's call it a charming fixer-upper. Now pack your bags. We're going to the show. Yeah, boy. I'm going to the league. I got my foot in the door, and I'm going to the league. 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 Pues no sé qué queréis que os diga Pero yo creo que esos muebles Valen más que mi casa Tal cual, oficina del general manager Al día siguiente Ahí estamos Gracias Majo Relaja Pavo Te me vienes arriba compañero Y me haces quedar mal Sí, aquí se iba a quedar Vale, pues ya estamos chavales Tenemos un contrato de 10 días Con los Minnesota Timberwolves Vamos a ver si le podemos robar un poquito el puesto a Ricky Rubio Que nos lo hemos merendado Las cosas como son En el partidillo nos lo hemos merendado Tengo miedo Lo único que tengo miedo es que al estar tan abajo Al volver a empezar de cero Ahí estamos, sí señor Tengo miedo a quedarme sin estamina O sea, sin energía Muy rápido Eso es lo único que tengo miedo Vale 18.000 seguidores 50% de química de equipo Satisfacción del entrenador Madre mía la música Momento que bajo esto aquí chavales Ahí estamos Después miraré a ver si está Bienvenido al gimnasio Aquí tendrás la oportunidad de mejorar No sé qué, no sé cuántos Continuar No sé a qué le he dado Ah, a qué le he dado A qué le he dado Igual le he dado a continuar Jugar el próximo partido 10 días de contrato Y 6 partidos restantes Igual le he dado directamente a A jugar otro partido Ay, quería mirar un poquito A ver qué había por ahí tío Qué rabia Primer partido de la NBA Bueno, no pasa nada chavales No pasa nada Vamos allá Primer partidito Seguramente jugaremos poco Ok Hagámoslo Encima Lo que me gusta de este también Es que Te dan opción de elegir la respuesta Que tú quieras O sea, puedes ir de malote Puedes ir de bueno Puedes ir de a veces bien A veces mal Eso es algo que también estaba En el 2K14 para PS4 y Xbox One Y que lo han puesto por fin para PC Cosa que se agradece muchísimo Así que vamos allá Vamos a por el primer partido de la NBA A ver qué tal nos sale Yo espero que nos salga bien No, quería mirar un poquito más Pero bueno, cuando terminemos el partido Como no voy a jugar mucho Creo que tenía 8 minutos en el roster En las rotaciones Así que el partido será cortito O se nos hará cortito Así que vamos allá Uy, qué alto está esto Vale, vamos a bajar otro poco Ahí estamos Ahí estamos, vale Vamos allá Como obviamente no salgo en el quinteto inicial Ahí está con Pekovic Ya no tenemos a Kevin Love Es lo único malo Pero bueno, aquí estoy yo Para dar el cambio un poco Vale, balón para ellos Pulsa 2 para continuar Ahí estamos Vale, parece que salimos Y cojo a Reggie Jackson Que como veis Bastante bien Exterior Buen tiro Buen tiro exterior Buen tiro interior Es organizador Robo está Kilicolo Y perímetro Bastante bueno Así que vamos allá Le cogemos aquí Perfecto Y vamos de base Me imagino Sí, creo que sí Vamos a torpedear un poquito aquí Ahí estamos Bloqueo Perfecto Va a salir fuera La quiere recibir Ahí estamos No le dejamos recibir Perfecto Balón para Durant Mierda, se me fue Ahí Ahí está Se me fue Perfecto Balón para Morrow Y el rebote mío Buena Pekovic Ahí estamos Me largo Me largo Me largo Casi me voy Ahí está Buen pase Para Dieng Ahí estamos Madre mía Ese bug Guapo Ah, mal tiro Mal tiro Mal tiro Qué pena Mala selección de tiro Es que claro No estoy acostumbrado A mirar ahí abajo Entonces claro Me tengo que acostumbrar Se ha ido de mí Como de la mierda Majo Como de la mierda Impresionante Yo no cojo a ese Tío Que yo no estoy cogiendo A este Estoy cogiendo a Ibaka En serio A Ibaka Permitir Venga tío O sea Qué me estás contando Yo no cojo a Ibaka Tío Qué me estás contando Pero qué clase de mierda Es esta Ahí está Madre mía Madre mía Vaya jugadón Tiro anotado Primera ganasta En el NBA Madre mía Madre mía La verdad es que Lo estoy viendo Y es muy fácil Irte Muy fácil O sea Todavía no quiero pensar Cuando Cuando mejore la velocidad Y todo ese rollo No quiero pensar Ahí estamos Sí señor Hay que correr Hay que correr Ahí está Para allá Buen balón Buen balón Sí señor What an assist Majo What an assist Se quedan Se van a quedar Todos locos Con mi actuación Chavales Es que le voy a quitar Todo el puesto A coño Si vamos ganando ya Le voy a quitar El puesto a Ricky Pero vamos De aquí a Lima Majo A ver Ahí está Dios Casi Vamos Recupera Recupera Claro Es que ahora Este pavo es lentísimo Pero es que Decir lento es poco ¿Sabes? Vámonos Ahí está Hay que correr Hay que correr Vámonos Un momento Un momento Ahí está No a ese no A ese no Aquí 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 Dámela Ahí estamos Balón para Corey Brewer Vale Nos movemos Ahí estamos Balón para Kevin Martin Para adentro Ahí estoy Estoy debajo del aro Pero que Ay de verdad Buen movimiento de balón Condenado Buen movimiento del balón Menú Chupón Chaval Estaba debajo del aro Vale Falta de Pekovic Estaba debajo del aro Solo Y no me han hecho ni caso Colega Ni caso me han hecho Tiene dos tiros libres Para Kevin Durant Como siempre El primero dentro Pone cara de 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 tonto polla Y me acaban de hacer unos cambios ¿No? Parece que sí Sigo pero sigo de base Soy un base bastante grande Las cosas como son Vale Ahí estamos Hasta dentro No Hasta dentro No Balón fuera Para Young Que este pavo es un ala pivot Pero puede jugar de alero También Oye En serio Estoy solo Eh 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 Nada Ni puto caso Eh Que tonto eres Que tonto 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 De verdad Claro Como todavía no tengo No tengo nada de jerarquía En el equipo Como todavía no tengo nada de jerarquía En el equipo No me la pasan ¿Sabes? No me la pasan Eso es lo que está pasando Que no me la están pasando Ahí está Buen balón No Venga ya tío Pero si estaba detrás de él Que clase de Trevote es mío Venga Gana está Venga tío Es que no te puedo creer No te puedo creer Encima las dos que ha metido A mi ¿Sabes? Vámonos Vámonos Pase fuera Para Young Claro que sí Vale Vale El balón para Brewer ¿Pero quieres dármela compañero? Vale Buen movimiento de balón Pero a mi eso no me sirve Ni para una puta mierda Cuidado con Con Westbrook Uff No puede meter eso Ahí está Vámonos Ahí está No ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Qué clase de paz ha sido eso? ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso? Claro Encima el balón es mío ¿Verdad? Claro Claro El jugador El jugador es mío Por supuesto Mala transición defensiva Ya estamos en de más Genial Genial Absolutamente genial Pues no vuelvo a jugar En el partido Vamos Lo tengo clarísimo Que no voy a volver a jugar Uff Tiempo Vamos allá A ver si tenemos suerte En esta segunda parte Chavales Pulsados para continuar Y a ver si me sacan Porque después de Rayos Ya era hora Vale Vamos para adentro Vaya brazos Vaya brazos Colega Vale Vamos allá ¿Me tengo que comer esto? ¿En serio? Ahí está La tiene Kevin Martin Kevin Martin Se la va a jugar Se la va Pero que parece El campo parece enano ¿Verdad? O es cosa mía Me parece enano El campo Enanísimo Kevin Martin 14 puntos Cojo a Russell Westbrook Casi nada Como si sabes Entra como base Después de hacer un pésimo Primer tiempo O segundo tiempo Lo que me han dado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver que hacemos ahora Lo bueno es que Westbrook Tampoco tiene un muy buen tiro de 3 Pero bueno Tiene muy buena penetración Es muy rápido Entonces hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vale Balón para Durant Durant va a tirar Durant va a tirar Balón para Vale Es mío Es mío Uff Qué rabia Vamos a ver Tenemos que mejorar Tenemos que mejorar Las malditas estadísticas Tío Dámela aquí Carajo Ahí estamos Ahí está Ahí está Vámonos Balón para Brewer Salimos Volvemos a pasar No me hacen ni puto caso tampoco Kevin Martin Estoy solo Nada Ni puto caso O no la has suelto O no sé Tengo que no soltarla Durante Durante el este Porque si no Vale La intentan buscar dentro No pueden Bloqueo Pasa el bloqueo Vale Aguardamos Aguántale Aguántale Que tire Que tire Que tire Uff Balón dentro para Perkins Esa no es culpa mía Esa ganasta no es culpa mía Las cosas como son Dos pérdidas Dos puntitos Vamos a ver si tiramos algo más Porque vaya tela Ahí está Ahí está Vamos Arriba Adentro Vámonos Asistencia Claro que sí Maquinote Maquinote What an assist Claro Si es que os voy a ver Tío Os voy a ver Pero os tenéis que Os tenéis que largar Os tenéis que poner bien Tío Porque si no Ah guapo Kevin Muy bien Venga hasta luego compañero Vámonos Vámonos para allá Ahí estamos Vámonos por aquí Me piro por aquí Te cambio Y hasta adentro Vámonos Vámonos Rebote Qué mal Qué mal Estamos en C menos Que la verdad es que Pero como que abandono la asignación Que ese pavo no es mío Carajo Vamos a Corey Brewer Hasta adentro Buen pase Por fin Por fin me han dado un buen pase Vámonos Ahí está Ahí está Vámonos Madre mía Madre mía Vaya penetración colega Vaya penetración Buah Me los meriendo yo a estos Es que me dan 40 minutos Y me marco 30 puntos Chal Pero es que no me dejan tío No me dejan He tenido un par de pérdidas Y que claro Al tener un contrato de dos días O sea de 10 días Perdón Las pérdidas las van a Se significan mucho Entonces Hay que tener cuidadete con eso Que condenado Permitía anotar Permitía Eso no ha sido permitía anotar tío No me jodas Me diréis Eh Me diréis que ha sido permitía anotar Ahí está Ahí está Cuidadete aquí Cuidadete aquí Ahí está Ahí estamos Se la damos a Nick Young Ah Este era el que no pasaba Ahí estamos Buen tiro Uuuu ¿Cómo que? Pero ¿Cómo que mala selección de tiro? ¿Qué dices tío? ¿Qué me estás contando? Estaba bien tirado Vale Después Durante haciendo lo que le sale del nabo Pues vamos bien Vamos bien Claro que sí Vamos allá A ver Un poquito de ¿Sabes? ¿Hasta adentro? Sí señor ¿Eh? ¿Pero cómo fallas eso tío? ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que hayas fallado esa mierda? ¿Cómo es posible tío? En serio Ahora A por él A por él Hasta abajo Pero Nah ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? Tengo que mirar Tengo que entrenar un poco solo tío Porque creo que a la hora de hacer las bandejas También tienes la barrita de abajo Como la del tiro Pues igual Creo que también tienes esa barrita ahí Entonces No sé tío No sé Vale Vamos Volvemos al banquillo Cosa lógica Y final del tiempo Hemos tenido 10 minutos 4 puntos 2 de 7 30 puntos Malo rendimiento Es el primer partido Es normal tío Es bastante normal Pero bueno Vamos a ver las estadísticas Para que veáis chavales Westbrook 30 puntos Young 34 Pero ¿A cuántos minutos está puesto esto chaval? Vamos a salir Y vamos a dejar este episodio por aquí A ver que nos cuenta el general manager O el representante O el entrenador O Tito Yo que sé A ver que nos cuentan No ha sido muy bueno el partido Pero es normal O sea Pensad que es normal Es mi primer partido en la NBA Vestuario tras el partido Es normal Encima me dan pocos minutos ¿Sabes? O sea Tengo tiempo para estropearlo Pero no para arreglarlo Así que ya veremos Al final hemos ganado Que buena Mira eso es verdad Hay que seguir trabajando Claro que sí Grande Tadeus Grande Tadeus Y yo como veis Estoy intentando ser Lo más pacífico posible Después ya cuando llevemos Un par de temporadas O así Y ya sea el maldito master Del equipo Pues ya entonces Se hará lo que yo diga Pero hasta entonces Me tengo que adaptar Y me tienen que dar minutitos Así que Seguiremos en esta línea ¿Vale? Vamos allá Cargando A ver que nos toca ahora Vale Perfecto Vamos a mirar ahora Va a dar una oportunidad A Dedrick Me parece bien Me gustan las victorias de redención Estoy a tope con él Tenemos mil seguidores más Buena victoria esta noche Temía que al final Zander remontara No ha contado con todos los minutos Que habría querido en su estreno Pero los Timberwolves parecen decididos A ir paso a paso ¿Vale? No hemos ganado más minutos No hemos ganado más minutos Quiero decir en el este ¿Vale? Puedo mirar Aparte de esto Puedo mirar algo más Siguiente partido Cuatro puntos por partido Tiros de campo Ganancias en la carrera Para atrás Continuar Aquí Vale Mi carrera Mis minutos ¿Hay alguna manera de Jugar yo solo? Redes sociales Mi carrera Mejoras de títulos Salir Estilos personales Mira lo de los estilos Vamos a Tenemos que cambiar eso Hombre Esto obviamente todavía no puedo cambiarlo Pero Estilos personales Kobe Bryant adquirido Vale Tenemos todos los tiros A ver el de Kobe Bryant Suspensión hacia atrás Punteado Ah Pilap con bote Ah Suspensión en giro Y tiro normal Suspensión en salto Suspensión hacia atrás en el poste Gancho en el poste Tiro en el poste Tiro de la cinta Tiro de postura de dribbling Cambio de mano Esta me gusta Detrás de la espalda La verdad es que me ha gustado El reverso y tal Movimientos de amago Ah Espera Espera Esperate 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 Un momento Un momento A ver Postura de dribbling Erguido Estamos en este Y tenemos este O bajo Vale Me gusta el bajo Cambio de mano Tenemos este Vale Después tenemos este Este Vamos a poner este Detrás de la espalda Tenemos Este A ver este A ver este Ahí está Vamos a ponernos este Reverso Tenemos Este reverso Después tenemos Estos Estos Me ha gustado este Me ha gustado este Y movimientos de amago Tenemos A ver cual tenemos Equipo ahora Tenemos Este Vale El amago 2 Este Vamos a ponernos Venga Seis af personal Tenemos este Vale Vale Vamos a ponernos este Que ha quedado muy bien Suspensión hacia atrás Y punteado Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Como estaba comentando Lo primero de todo A ver Redes sociales Vamos a mirar redes sociales Escribe el apodo Vale El apodo Ya sabéis cual es Aunque no lo parezca Un momento Aquí No, no, no No, no Eso Ahí está Especial Ahí está Un majus Y k Claro que sí Hecho Vale Aquí estamos Buena Victoria Popularidad Tal y tal Mensaje 6 Perfecto Estadísticas Premios récords O sea no hay manera de Interés de equipos Salón de la fama No hay manera de jugar por tu cuenta Tío Que rabia ¿Estas son las mejoras? ¿Estas son las mejoras? O sea tenemos 64 de media Y tenemos 74 mejoras disponibles Vale Pues yo me quiero mejorar el atleta Sí Me quiero mejorar el atleta Y No hay más Promesa por mejorar Organizador Reboteador Defensor Anotador interior Tirador en suspensión No hay O sea solamente hay esto para mejorar De verdad Que poco ¿no? Vale Hemos mejorado esto Que es atleta Sobre todo el tema de la resistencia Y tal Tenemos 80 Que no está nada mal Velocidad Y ahora igual Anotador interior A ver Bandeja en estático En carrera Vale Anotador interior Eso es Nos quedan Total 300 puntos O sea todavía tenemos Tenemos un montón de puntos Tú Madre mía Defensor Que nunca viene mal 120 puntos Igual ¿Me da para mejorar esto? No sé No sé cómo va esto tío Ver mejoras Ver insignias Todavía no has ganado Ninguna insignia Avanza en tu carrera Para ganar insignias Vale Yo mientras me dejen Mientras me dejen Voy a seguir No tiene suficientes Menos mal Porque ya decía yo Ahora podemos tío Vale 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 Vamos a echar A ver un momento Quiero ver esto Porque mira Ahí está Está bien tirado ese ¿no? Ha entrado pero más regulero Que dice Y quiero mirar también El tema de El tema de las bandejas A ver Dependiendo de cuánto tiempo Estés apretando la bandeja La mete o no la mete O no O siempre O es estático A ver Ah sí Creo que es estático Sí Le das y ya está A ver si le doy un poco Le doy poco Sí Es estático Vale Ahora voy a mirar O sea que siempre es así Quiero decir Vamos a mirar ahora Vale Parece que las bandejas En carrera También son iguales O sea que no hay manera de Y ahí está Buen tiro Sí señor Como veis En la barrita de abajo Os fijáis Que va creciendo Y va decreciendo Vale Pues eso depende De las posibilidades Que tienes de meter El De meter la canasta Como veis Cada vez que me alejo Se va haciendo más pequeño Y cuando estoy en el triple Es pequeñito Pero por ejemplo Ese estaba bien tirado No sé No sé la verdad Vamos a ponernos un poquito más cerca A ver si Ahí está Buah Perfecto el tiro ¿Habéis visto? Que cuando se pone perfecto Hace ese tono verde Ahí está Bien tirado otra vez Madre mía Me hago yo con esto En cero coma Vamos a intentar un triple ahora A ver Un poquito más atrás Ahí está Ah mal tiro Mal tiro Mal tiro Me he quedado un poquito corto Ahora ya ni te cuento Vale chavales Pues como os estaba comentando Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el partido Espero que os haya gustado Bueno en realidad los dos partidos ¿No? Espero que os hayan gustado Espero que os esté gustando la serie Muchas gracias por ver el partido Ver el vídeo Y ya sabéis Especialca Dándoos amor Forever Adiós